Síndrome del bebé sacudido o sarandeado. Sacudir o sarandear al bebé puede causarle daños irreversibles. Jamás se debe sacudir a un bebé. Por más que los padres se sientan frustrados con la tentativa de calmar el llanto del pequeño, sacudir o sarandear al bebé no lo tranquilizará, al revés, le hará mucho más daño de lo que se imagina. Este daño se conoce como el síndrome del bebé sacudido. El SBS es un tipo de traumatismo o lesión cerebral que ocurre cuando se sacude con violencia a un bebé o a un niño pequeño. El síndrome del bebé sacudido ocurre más a menudo en bebés de hasta un año de edad y los bebés de 2 a 4 meses son los que mayor riesgo tienen. El síndrome del bebé sacudido afecta a los menores de 2 años, pero si la sacudida es extremadamente violenta, incluso puede afectar a los niños de entre 5 y 6 años. Los padres o los cuidadores pueden pensar que sacudir al bebé hará que éste pare de llorar. Los padres o cuidadores pueden ser incapaces de arreglarse con la realidad de cuidar a un niño y pueden descargar su frustración con el pequeño. Algunos pueden que no sepan que los resultados de sacudir a los niños son tan devastadores como lo son en realidad. El sacudir a los bebés no está bien nunca. ¿Por qué no se debe sarandear a los bebés? Los músculos del cuello de los bebés son débiles y la cabeza es grande y pesada. Las sacudidas hacen que el frágil cerebro salte para adelante y para atrás dentro del cráneo y sufra contusiones, hinchazón y hemorragias que pueden causar daños cerebrales graves permanentes e incluso la muerte. Las lesiones que caracterizan el síndrome del bebé sacudido son hemorragias dentro del cerebro, hemorragias en la retina, daños en la médula espinal y el cuello, además de fracturas en las costillas y otros huesos. Al principio puede que estas lesiones pasen desapercibidas, pero los cambios en el comportamiento del bebé o del niño pueden ponerlas en relieve. Las lesiones del bebé sacudido suelen presentarse en niños menores de 2 años de edad, pero pueden verse en niños hasta de 5 años. Síntomas del síndrome del bebé sacudido. Hay señales que muestran claramente que el bebé o el niño ha sido sacudido y que por lo tanto tienen presión en el cerebro. Los bebés presentan irritabilidad extrema, convulsiones, vómitos, inapetencia para alimentarse, letargo, o sea, cansancio extremo y falta de movimiento, inhabilidad para mantenerse despierto, piel pálida y azulada, problemas respiratorios, alteraciones físicas y neurológicas, contusiones, temblores, estado de inconsciencia o coma. Consecuencias del síndrome del bebé sacudido. Sacudir a los bebés o a los niños puede llevarles a graves consecuencias que se agravan aún más cuando se tira el bebé sacudido en una superficie. Síndrome del impacto sacudido. Este puede provocar daños en el cerebro, ceguera, pérdida auditiva, trastornos del habla y del aprendizaje, retraso mental y ataques epilépticos, daños al cuello y a la espina dorsal, hasta la muerte. Tratamiento de urgencia para los bebés con síndrome del bebé sacudido. Cuando el bebé ingresa a un hospital con síntomas de SBS, las medidas de urgencia son de soporte respiratorio y cirugía para detener la hemorragia interna y la hemorragia del cerebro. Los médicos pueden estudiar las imágenes diagnósticas del cerebro del pequeño, utilizando la resonancia magnética o la tomografía computarizada para realizar el diagnóstico definitivo. La mayoría de los bebés que sobreviven a las sacudidas intensas presentarán alguna forma de discapacidad neurológica o mental, como parálisis cerebral o retraso mental, que puede no ser aparte hasta los 6 años de edad. Son niños que pueden necesitar cuidar médicos el resto de su vida. No se debe sacudir a los bebés ni lanzarlos hacia arriba y tampoco permitir que nadie lo haga. Es preferible dejarlo llorar unos instantes que llorar toda la familia por toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!